¡Allá van! Son de plata y de acero Silvejos Son humanos biónicos Mágicos Cruzan por el cielo Para el cosmos conquistar Silvejos Una luz para triunfar Las galaxias son su meta Silvejos Siempre buscan con afán La verdad Silvejos Los tiempos Los tiempos Unos Rápido Metes El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bring it on! ¡Yahoo! ¡Oh, man! ¡I love a good fight! ¡It's the battle of the century! ¡FIGHT! ¡FIGHT! ¡Yahoo! ¡FIGHT! ¡Joyuken! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.